Música Aprovechen su estancia en estas obras, saquen lo mejor de ustedes y de los conocimientos que aquí recibirán. Y sobre todo, no abandone la unidad que debe caracterizar a cada servidor judicial. Suerte a ellos. Por primera vez recibimos un grupo de un porcentaje tan alto en juventud porque tenemos un 78% del grupo entre 22 y 30 años, siendo el más joven de todos de 22 años. Queridos aspirantes, ustedes llegan hoy a la escuela. Esta será su casa, como la llamamos nosotros, la Casa ENJ, durante prácticamente 25 meses. Ya están aquí y van a participar en condiciones de total igualdad. No importa que sean del Poder Judicial, que sean de la defensa pública, que sean abogados en ejercicio. Para nosotros eso quedó atrás. Ustedes son simplemente todos iguales, 42 jóvenes profesionales que quieren ser jueces. Jóvenes, sean prudentes, den su mayor esfuerzo y trabajen no por su bienestar, sino para construir una mejor nación. Bienvenidos y bienvenidas futuros juezas y jueces de paz. Ustedes han elegido un camino difícil. Ser juez no da dinero. Ser juez es prestar servicio a una sociedad que espera más justicia. Ya lo decía Matauki. Una sociedad que necesita servidores humildes y probos, porque no olviden que el afán de riqueza oscurece el sentido de lo justo y de lo injusto. Al decir del sabio griego y comediógrafo Antífanes. Todo el personal de la escuela los recibe con los brazos abiertos y con el compromiso y el deseo de poder entregar en el 2020 al Poder Judicial 42 jueces y juezas de paz. Buena suerte y ojalá que así sea. Buena suerte y ojalá que así sea.